¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Como siempre me encuentro feliz de compartir el programa con ustedes. Estamos 29 de enero, se acaba este mes y realmente estamos felices porque son muchas las actividades culturales que se han venido realizando. Siempre dicen que enero es un mes bajo para la cultura, pero cada vez hay más actividades, más producciones y nos encanta. Y por supuesto siempre se lo comentamos aquí en el programa. Vamos a empezar entonces con los talleres que edita El Mate, el museo que nos trae Mario Testino. Esta vez se va por el rubro de las ilustraciones. Son varios artistas que van a enseñar diversas técnicas para aquellos que quieran desarrollar toda su creatividad. Hola amigos de Metrópolis, mi nombre es Amadeo González, soy artista gráfico y voy a contarles un poco sobre los talleres de ilustración que se van a realizar en Mate. Bueno, este taller de ilustración que se va a realizar en Mate, bueno, consta de cuatro talleres, ¿no? realizados por cuatro artistas, Rodrigo Laoz, Pamela Espino, Hermanos Magia y quien habla, ¿no? Son talleres de tinta china, de composición, de creación de personajes y el taller que voy a realizar es un taller de fanzines. El taller que voy a dictar se trata de manejar más la composición en las ilustraciones. Vamos a ver, vamos a ver más o menos la composición de los pósteres, ya sea un póster de una película o un flyer y todo eso vamos a trabajar con plumones, con recortes. Bueno, mi taller busca incentivar al alumno a que pueda publicar sus trabajos sin esperar sacar un libro o esperar algún editorial que lo publique, sino poder experimentar en diferentes tipos de formato sobre papel y poder así publicar ya sea sus historietas, sus ilustraciones, ¿no? Y también experimentar con diferentes tipos de materiales y técnicas también como el collage, un poco de fotos, un poco de serigrafía, dibujos a mano alzada, tinta china y esa es la idea. Nosotros estamos trabajando sticker y creación de personajes. Un poco las técnicas que vamos a utilizar, bueno, van a venir de las que van a aprender en los talleres anteriores, pero nos interesa sobre todo enfocarnos en la creación de personajes y crear secuencias con estos personajes para tratar de narrar una historia. Bueno amigos de Metrópolis, los invito a los talleres de ilustración que se van a realizar en MATE, pueden inscribirse a través del correo educación arroba mate.p o también visitando la página de Facebook de MATE. ¡Los esperamos! Bueno, realmente es un taller muy interesante. Muchos de los artistas que lo editan por supuesto nos han mostrado todo su trabajo aquí en Metrópolis, así que ya lo saben, inscríbanse en el MATE para que puedan participar y además a los chicos les encanta la creatividad puesta por ejemplo con el tema de los cómics o de repente de crear un personaje único, lo pueden desarrollar en este taller. Vámonos ahora con otro tema porque ya falta muy poco para las celebraciones por la Virgen de la Candelaria. Puno se convierte en una fiesta y por supuesto TV Perú este año también transmitirá en vivo y en directo todo lo que significa esta gran celebración en Puno. De diversas partes del lugar llegan a la ciudad para celebrarla a la mamita candelaria y además que también hay que recordar que se trata de patrimonio inmaterial, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad declarado por UNESCO. Hola amigos de Metrópolis, mi nombre es Andrea Ortiz, soy la señorita Miss Puno y en esta oportunidad voy a hacerles un pequeño recuento de lo que se vivirá en esta fiesta de la Virgen de la Candelaria. Estamos viniendo a representar aquí a la ciudad de Lima y hacerles una invitación a toda la población televidente a nivel nacional e internacional a que nos venga a visitar pues a esta festividad que se vivirá en Puno. Esta fiesta se vive ya con muchos meses de anticipación. Las bandas, los bordadores, los sarines se preparan desde noviembre y diciembre para que en febrero ya se festeje a nuestra mamacha candelaria. Es una época, es una etapa muy bonita de la vida que uno pasa. Yo cuando estuve viviendo en mi tierra en Puno, gocé de todo eso. La gente llega de Lima y de distintos puntos del país a Puno. Y lo primero que hacen es ir al estadio y buscar un lugar donde ubicarse. Al día siguiente hay la famosa parada. El día de la parada la gente es lo que busca también una buena ubicación desde las 5, 6, 4, desde las 3, 4 de la mañana para tener una buena ubicación y después a las 7 en punto de la mañana empieza la veneración a la Virgen. Entonces en el recurso del día ya la gente lleva su fiambre, lleva su comida, llega su gaseosa para poder existir hasta altas horas de la noche del día lunes. Chao amigos de Metrópolis, me despido sin antes invitarlos a esta fiesta de la Virgen de la Candelaria que se llevará a cabo el 8 y 9 de febrero. Un cariñoso saludo a todos mis queridos amigos puñeños que están aquí en Lima y que muchos de ellos estarán viajando a Puno para celebrar a su Virgencita, la Virgen de la Candelaria. Nosotros tenemos que hacer una pausa, no se muevan todavía, hay mucho más aquí en Metrópolis. Volvemos. Sentiré, sentiré, sentiré que ya bendice una... Gracias. 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 Muy bien. Nos vamos ahora con uno de los grandes mimos nacionales como es Jorge Acuña. él ha dedicado toda su vida al mimo, pero también a apropiarse de los espacios públicos, de las plazas y dar a conocer que con el silencio se puede transmitir muchísimas cosas. Aquí vamos a conocer un poco más sobre sus últimas presentaciones y lo maravilloso del mimo. ¡Hey, hey amigos, amigos de Metrópolis! Yo soy Jorge Acuña, hace 46 años salí a la Plaza San Martín por primera vez a dar estas funciones de pantomima y de teatro. Yo soy, y con esto no quiero rebajar a los demás, yo soy actor egresado del Instituto Nacional Superior de Arte Dramático del Perú. He estudiado 5 años, es la carrera que se estudia para ser actor, y desde esa época, cuando egresé el 60, comencé a trabajar primero en las grandes salas. Yo no vivo acá, vivo en Suecia y recorro con este espectáculo todo el mundo de Europa, Asia, etcétera, etcétera. Ese espectáculo ya lo he presentado el 22 de noviembre, celebrando los 46 aniversarios del Teatro de las Calles, cuando salí hace 46 años. La gente ha dicho siempre que en la calle termina todo. Yo he comprobado, en casi 50 años que tengo en la calle, he comprobado que la calle no es el final, es el comienzo de todo. Acá en las calles se van a dilucidar los grandes problemas de nuestra sociedad. Estimados televidentes, el tiempo nos es corto, me voy a retirar, pero antes quiero recordarles nuevamente, que los que quieran verme, el día sábado a las 11 y media de la mañana, 11 y media de la mañana, sábado 31 de enero, voy a estar en el cirón Amazonas, que queda al fondo de la avenida Bancay, donde se venden los libros antiguos, voy a estar presentando este espectáculo que he traído especialmente de Europa, que se llama Los Restos, Los Restos del Silencio. Bueno, todo nuestro cariño para el maestro Jorge Acuña, que a través del silencio siempre nos dice muchísimas cosas, y como lo dice en la nota, la calle es el espacio donde podemos aprender, donde podemos sensibilizarnos, donde podemos descubrir lo que pasa con nosotros como sociedad, como seres humanos, y el arte siempre es totalmente transformador, siempre hace que los seres humanos cambiemos para bien, así que desde aquí todo nuestro cariño para el maestro Jorge Acuña. Nos vamos ahora con la cartelera, ¿cuáles son los estrenos cinematográficos? Como siempre, Metrópolis se los cuenta. Liam Neeson regresa con una nueva entrega de Búsqueda Implacable 3. El ex agente de gobierno Brian Miles es acusado de asesinato de su ex esposa Leonor. Ahora Brian tendrá que emplear su conjunto particular de habilidades para rastrear al verdadero asesino, buscar su libertad y proteger la vida de lo único que le queda, su hija Kim. Están todos van a venir para ti, encontrarán, y van a te detenirán. Buena suerte. Dirigida y producida por la ganadora del Oscar, Angelina Jolie, llega a nuestra cartelera inquebrantable. La increíble vida del campeón olímpico y héroe de guerra, Luis Zamperin, quien sobrevivió como náufrago por 47 días después que su avión chocara durante la Segunda Guerra Mundial, para luego ser capturado por tropas japonesas como prisionero de guerra. Esta guerra, no estamos ganando. Si hablas una palabra de lo que estoy mostrando, La clave más secreta será descifrada en el Código Enigma. Esta historia nos cuenta la vida del genio Alan Turi, quien bajo la extrema presión ayudó a detener la guerra y a su vez a salvar a miles de vidas, descubriendo los códigos teóricamente irrompibles durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ahí estaba la cartelera cinematográfica y ahora me voy a una pausa, pero no se muevan porque regreso con uno de los festivales más importantes de teatro. Saliendo de la caja y estoy aquí con unos chicos maravillosos de la Pontificia Universidad Católica, vamos a conversar sobre el festival y todos los detalles que ustedes quieren saber, no se muevan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como lo anuncié, se viene y se está realizando ya el 14º Festival Saliendo de la Caja, esta plataforma maravillosa de teatro que permite dar a conocer todo lo que está pasando con la actividad cultural desde el inicio. Y estoy con Rodrigo Campos, productor ejecutivo, con Rodrigo Chávez, jefe del proyecto de Metamorphosis, y también con Daniel Cano, jefe del proyecto de Electra. Bueno, bienvenidos a Metrópolis. Me gustaría un poco empezar contándoles a la gente qué significa este festival, ya son 14 emisiones. Sí, el Festival Saliendo de la Caja es el festival de teatro de la universidad, que organiza nuestra especialidad, que organiza la Facultad de Comunicaciones hace 14 años, y viene a ser una ventana para difundir una selección de los proyectos finales de los egresados de la especialidad. Entonces es muy importante para poder promover el trabajo de los alumnos que están egresando y que se están convirtiendo en nuevos artistas escénicos. ¿Qué significa ser un artista escénico? Es decir, ¿qué incluye la carrera y qué se estudia? Porque muchos padres a veces dicen, mi hijo quiere ser artista, qué miedo, dicen, ¿no? Pero hay todo un trabajo muy fuerte, es una carrera. ¿Qué es lo que se estudia en las artes escénicas? Bueno, lo bueno de la carrera de artes escénicas es que te da un poco de todo, ¿no? Entonces tú entras a hacer artes escénicas y tienes acercamientos a la actuación, a la dirección, a la dramaturgia y a la producción. Entonces desde ahí ya tú puedes elegir qué campo quieres profundizar y convertirte en lo que tú quieres ser. Incluso letras, ¿no? Bueno, la católica te da esa oportunidad de llevar años en letras, que te da también esa formación humanística, ¿no? Claro, tan importante, básica. Y ahora, el festival en sí, ¿qué es lo que nos presenta? Hablamos de los proyectos de los alumnos, pero ¿cómo es la selección? ¿Qué alumnos participan? ¿Cuáles son los requerimientos y qué es lo que vemos finalmente? Sí, bueno, en el último ciclo de artes escénicas se lleva un curso que se llama Proyecto Final de Artes Escénicas, donde cada alumno elige hacer un proyecto y elige si es que quiere ser director, si quiere ser actor, si quiere ser productor. Puede aliarse con algunos compañeros y hacer el proyecto, o puede hacerlo solo. Pero en este marco se presentan los proyectos y luego al fin de año seleccionan, invitan a algunos de estos proyectos para participar en el festival saliendo de la caja. Y este año, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que se está presentando? Este año es una edición muy especial porque justamente el jurado que escogió invitar ciertos proyectos, invitó seis proyectos muy importantes, muy divertidos y que son muy distintos entre sí. Tenemos musical, comedia romántica, tenemos adaptación de una obra de teatro, de una obra literaria de Kafka, tenemos una adaptación de un clásico griego. Entonces es un festival muy variado. Bueno, podemos decir y afirmar con mucho gusto que sí, el festival está siendo una ventana de muchas expresiones muy distintas de artes de escena. Ahora, yo imagino que también la experiencia ya de producir en lo real para los alumnos debe ser muy enriquecedora, ¿no? Porque a veces nos pasa en cualquier carrera que terminas la carrera y de pronto te enfrentas al mundo real y es muy distinto a lo que has aprendido. Yo creo que en el festival todos ustedes tienen la posibilidad de enfrentarse a lo que van a vivir el resto de su vida, ¿no? Sí, y nos venimos enfrentando desde antes. Es la idea de la carrera. Nos da varios espacios para eso. Desde el encuentro de artes escénicas para los primeros alumnos, para los más jóvenes y en producción dos, con tu promoción completa, produces un espectáculo teatral profesional. Desde la compra de derechos de autor hasta ponerlo en teleticket y todo. Todo. El proceso. Entonces, cuando llegas a hacer tu proyecto final, tienes una serie de herramientas para entender el hecho escénico en su totalidad. De repente no quieres encargarte de la dramaturgia o de la dirección en específico, quieres actuar o quieres producir. Puedes escoger el campo que quieras, pero los conoces todos, conoces los lenguajes, tienes un buen acercamiento a ellos y estás totalmente capacitado de hacer una obra profesional. ¿Y cómo ha ido avanzando la carrera? De lo que ustedes han escuchado, de lo que ustedes ven, ¿ha aumentado la cantidad de alumnos que hay ahora que se dedican al tema artístico? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su visión ya enfrentándose ahorita ya al mundo profesional ya solos? ¿Cómo lo están viendo? Ha aumentado el número de alumnos y tenemos la suerte de poder decir que varios de los artistas escénicos contemporáneos más interesantes vienen de esa carrera. Incluso podemos decir que en la actualidad los alumnos llegan a hacer proyecto final teniendo una vasta experiencia en el campo profesional, lo cual también ha profesionalizado el nivel del festival. Claro, porque hay mucha gente que ya trabaja y se dedica a las artes escénicas y que va a la universidad para tener pues algunas herramientas adicionales que siempre nos dan una carrera universitaria. Este festival, en esta edición, ¿cómo va a ser? Es decir, ya se viene realizando, quedan algunos días todavía, va hasta febrero y la gente, ¿cómo puede acceder? ¿Qué es lo que todavía queda para poder ver? El festival ha comenzado el 21 de enero y va hasta el 9 de febrero. Estamos ofreciendo seis obras de teatro, quedan cuatro, cuatro muy lindas. Pueden acceder yendo a la boletería del Centro Cultural. ¿Qué va a ser? ¿Qué días? Desde mañana hasta el domingo va Electra y la próxima semana tenemos Metamorfosis, La Pareja Perfecta y Apartados, un musical de autor peruano. Todas muy interesantes. Además ofrecemos tres conversatorios, componentes de primer nivel. Acaba de pasar uno en el que ha estado Ana Correa. O sea, la idea siempre es promover una serie de conceptos de que las artes escénicas están más allá del clásico teatro de texto y que hay muchos más lenguajes que expandir y que ver. ¿Y sobre Electra? Bueno, esta semana ya, hoy día mismo estrenamos, hoy jueves. Todo listo. Todo listo, ya estamos preparados. Uf, ya. Ya por fin vamos a parir, ¿no? Bueno, ya es una reposición igual, ya que los proyectos finales siempre estrenan en un teatro que uno elige y el festival te da el Centro Cultural de la Católica para reponer tu obra, ¿no? Y vamos hasta el domingo. Sí, es una adaptación del clásico Electra. Sin embargo, más que seguir la historia misma de estos clásicos, porque Electras, hay muchas Electras reescritas, ¿no? Es una tergiversación, es una nueva visión de Electra a la peruana, ¿no? Hemos tomado muchas cosas, muchos referentes peruanos, hemos investigado mucho, hemos explorado mucho y han llegado estos referentes, como por ejemplo el reality show, ¿no? Que el reality peruano además es muy particular y hemos tratado de ir explorando al respecto, ¿no? Y junto con esta historia de Electra, que en este caso es una rea presa, ¿no? Por haber asesinado a su padre, que es algo muy común también en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos muchos acusados de parricidio, pero injustamente es acusada de parricidio por su familia, por su propia familia. Y ella está cinco años inocentemente en la cárcel y luego llega a su hermano, después de cinco años, para decirle que él sabe cómo sacarla de la cárcel, que ahora él sabe que es inocente y que la va a ayudar, ¿no? Y de ahí se va tejiendo una trama que poco a poco se desentraña en un misterio que no les quiero contar porque me gustaría que la gente vaya a hablar. Claro, una cosa es contarle, otra cosa es contarle en el teatro, ¿no? Con todos los elementos que tiene este espacio tan interesante. ¿Cómo se sienten ustedes de ser parte de este festival? Porque ya hay mucha gente reconocidísima que también en algún momento habló del primer festival, del quinto, del séptimo. Ahora ustedes están como voceros de este festival y la proyección es muy alta y sobre todo con lo que estamos viviendo culturalmente, ¿no? Hace 14 años el panorama era distinto y ahora hay como que una gran explosión de grupos de teatro, de gente que hace producciones, direcciones, que escribe. ¿Cómo lo están viendo? ¿Hacia dónde estamos yendo ustedes con esta visión de jóvenes con este tema de las artes escénicas? Sin duda ha habido una expansión y sin duda creo que el crecimiento de las artes escénicas en Lima tiene mucho que ver con la carrera nuestra, con la generación de gestores capaces de promover distintos tipos de proyectos escénicos. En ese sentido se ha expandido muchísimo. El festival cada vez se profesionaliza más. Es un festival íntegramente producido por alumnos de los últimos ciclos para los alumnos egresados. ¿Y los padres? ¿Cuándo van los padres? Porque los padres yo creo que siempre están como hasta un poco así dudosos, ¿no? Hasta el final de la carrera, ¿no? No saben por dónde. ¿Cuál es la reacción final ustedes en la experiencia que tienen de ver? O sea, ya una cosa es, mamá, me voy a estudiar, ya vengo, me voy a amanecer con mis amigos, voy a crear algo. Y otra cosa es ya sentarte y ver que tu hijo ha hecho una gran producción totalmente, cuidando todos los detalles. Bueno, entrar al teatro del Centro Cultural es un paso importante. Para la mayoría de los que estamos en el festival es la primera vez que estás en un teatro grande con luces profesionales, con un sistema de sonido importante. Entonces, también es bonito para los padres ver que de repente tus anteriores trabajos han sido en espacios alternativos, con una producción más chiquita y te ven en un tremendo escenario. Es mi hijo, es el productor. Es el productor, es el productor, es el productor. Yo creo que vienen cosas muy importantes de la mano de ustedes. Y miren, hay una obra especial con ellos, ¿no? Eso es lo que da alguien que está en el tema del teatro, que ha estudiado tanto. Y lo que decía es un poco el tema humanístico, ¿no? Así que lo solicito y vamos a invitar a la gente, por favor, para que no se pierdan estas últimas cuatro funciones, esas cuatro últimas obras. Sí, son cuatro obras. El festival recién ha comenzado, un tercio el festival. Tenemos hasta el 9 de febrero cuatro obras de teatro y dos conversatorios que son de entrada gratuita. Ahora, vayan a ver las obras porque son todas muy buenas, todas excelentes. Electra, Metamorfosis, La Pareja Perfecta, Apartados. Vayan, porque es teatro de huevos. Bueno, gracias a Rodrigo, a Rodrigo y a Daniel. Muchas gracias por estar aquí. Ya lo saben, no se pierdan. Además pueden ingresar también al Facebook del Centro Cultural donde tienen ahí todos los detalles. Nos tenemos que ir. Gracias por estar con nosotros. No dejen de ir al teatro. Y si su hijo quiere hacer teatro, déjenlo. Va a ser totalmente feliz y va a contribuir a la sociedad, no saben cómo. No saben todo lo que contribuye alguien que está metido en la red escénica. Nos vamos, nos despedimos. Mañana regresamos con más aquí en Metrópolis. Chao. Chao.